Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver el largo plazo de los índices bursátiles. Fijaos este es el Eurostox 50. Teníamos esta fantástica línea de tendencia aquí y rompió hace un par de semanas y bueno, nos hemos ido a la parte baja de la resistencia en zona de máximos. Con lo cual, si reajustamos los niveles, pues por la parte de arriba nos vamos ahora mismo a los 1500 puntos y por la parte de abajo, si lo reajustamos más o menos bien, nos estaríamos yendo a los 1500 por arriba, 4000 por abajo, siendo aproximados. Estos serían los niveles, este sería el intermedio, que estarían 4200. Y es donde estaríamos. Ponemos el gráfico en velas normales y fijaos cómo... Pues este es el rango lateral ampliado por la parte de arriba, 4500, 4200. Por la parte de abajo, 4000, 4200, ¿vale? Ahora nos iríamos a la parte de abajo. Bueno, normal, ¿no? O sea, un techo de mercado y rotura. Nosotros pensábamos que va a romper alcista a roto bajista, ¿vale? Y el RSI, pues se va a ir poco a poco, irá bajando. Pero veamos que ya está en un nivel de 50 que tampoco es tan... O sea, que ya permite un nuevo movimiento alcista. Pero de momento, en la parte alta, resistencia total. Esto con el euros 250, con el Dow Jones, muy parecido. Fijaos cómo este triángulo se ha roto alcista, está subiendo por encima de esta línea de tendencia alcista, pero ya se está apoyando los 34.000, se está apoyando en la línea de tendencia, ¿vale? Entonces ya podemos decir que el mercado, pues bueno, no está tan potente como a nosotros nos gustaría, ¿vale? Sigue estando alcista, sigue siendo este un nivel de compra, digamos los 34.000. Si vamos al gráfico de velas, vemos que el precio está efectivamente, esos 34.400. Pero ya tocó la sobrecompra en gráfico semanal y ahora para abajo un poco, ¿vale? Entonces, nos decantamos por un mercado bajista. Hombre, con el Dow Jones no es el mejor para ponerse bajista, ¿vale? De momento, ahora veremos cuál es el más bajista de todos los índices. Creo que es el de Inglaterra. Pero el Eurostox, fijaos en techo de mercado, el Dow Jones por encima de esta resistencia. Sí, van a corregir, pero no van a ser los que más van a corregir. El índice alemán, tres cuartos de lo mismo que el Eurostox. Fijaos, tona de techo de mercado, lo ha superado un poco y se nos ha caído, ¿vale? Entonces nos quitamos lo que nos sobra y reajustamos el techo de mercado a estos niveles. Ya estaríamos en esta zona, ¿vale? Por la parte de arriba, 15.400 de soporte. Perdón, por la parte de abajo, por la parte de arriba, aquí lo tenemos, 16.550. Y por la parte de abajo, 15.450, ¿vale? ¿Hacia dónde va a caer? De momento lo vemos hacia abajo. ¿Y es lo que decíamos la otra vez? Decíamos la otra vez que esta línea, esto es un poco, esto es lo que no nos gusta, ¿vale? Esta es la resistencia, la supera un poco, se cae. Esta es la nueva resistencia, la supera un poco, se cae. Entonces, normalmente a la segunda, pues ya se cae de verdad, ¿vale? Entonces aquí nos ha hecho un poco un roto. Nos ha hecho un roto porque es esto mismo, ¿vale? Porque sube, se cae, sube, se cae, sube, se cae, sube y se cae. Entonces puede que le quede una subida más, pero da sensación de, en cuanto pueda, me voy a caer y te voy a dejar limpio, ¿vale? Pues se parece, este gráfico que tenemos aquí se parece mucho a usted de aquí. Entonces, pues a lo mejor tocaría otra subida, un nuevo máximo dentro del techo de mercado para luego caer de esta figura y pegaros una leche y volver a caer hacia la zona de los 12.000. A ver, tampoco es una caída muy heavy, ¿vale? Pero fijaos como al final estos triángulos aquí y aquí, pues como que se repiten. Parece que les gusta esa figura. El índice Nasdaq, este está más interesante, ya que me pongo corto, pues me pondría corto en este. Fijaos como ya hemos llegado a la zona de máximo, a una zona de sobrecompra clara gráfico semanal y nos caemos, ¿vale? Perdiendo, pues perdiendo los max, la línea de tendencia alcista, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde? Pues la sobrecompra era clara, luego aquí al 80 y pico y ahora lo tenemos en los 14.600 más o menos. Pues hombre, nos podemos caer al 13.800 y luego a los 13.000, ¿vale? Sería en la zona progresiva, vamos a colocarlos. Este sería el primer control y este sería el segundo. ¿Vale? Veis como poco a poco se caería hasta quitar la sobreventa en gráfico semanal. Y luego, a lo mejor este sería la zona de soporte, por ejemplo. O este podría ser una zona de soporte intermedia. ¿Qué buscaríamos? Buscaríamos, pues este es el primer movimiento, una corrección y un segundo, ¿vale? Pero tiene su lógica, es decir, al final en gráfico semanal se gira el RSI y nos ponemos cortos. Pero es que se gira desde la zona, prácticamente la zona 90, no llega a 85, 88. O sea, es que se gira desde arriba, es muy lógico esta corrección. El SP500, lo mismo. Objetivo, fijaos, veis, en la zona 80, el Nasdaq está mucho más sobrecomprado, rompe la línea de tendencia, pues ya está, ¿vale? Objetivo por abajo, 4.200. ¿Vale? Digamos que tanto el SP como el Nasdaq tienen más profundidad en la corrección que el Dow Jones. Bueno, tiene todo su lógica, ¿vale? Fijaos, aquí el primer soporte intermedio, 4.330 aproximadamente, el segundo, 4.200. Pues dejémosle que caiga, ¿vale? Y aquí, pues se ven los rangos, ¿vale? Tenemos los rangos. Esta es la sobrecompra, en el RSI entre 60 y 90, esta es la sobreventa entre 40 y 20. Claro, en un mercado alcista, pues casi siempre es más lógico que esté por aquí arriba. En un mercado bajista, pues es más lógico que esté por aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, estos son los niveles normales. Entonces, rotura y bajistas ahora. Y ahora, el peor de todos es el índice inglés, ¿vale? Porque este ya sí que está teniendo, fijaos, es que cómo es la diferencia. Mientras que los otros, mientras que el DAX está haciendo máximos ligeramente alcistas, el índice inglés está haciendo máximos ligeramente bajistas. Entonces, este sí que es el que nos, entre comillas, nos pondríamos cortos. Esto sería una inmensa figura de distribución de prácticamente dos años o tres, ¿vale? Entonces, el objetivo por abajo son los 6.800. Aquí. 7.300, 6.800. A ver, si lo vemos en valores porcentuales, esto es un 6, un 7, 8% de caída. Son cosas ridículas comparadas con las criptos. Pero bueno, al final son significativas. También, ¿qué nos da? Por correlación con las criptomonedas, si se ponen a caer los índices bursátiles, la cosa en un no cripto, pues no promete, digámoslo así. Pero bueno, aquí están los niveles de control y el que más bajista para nosotros claramente es el índice inglés, el Futsi 100. Así que, se inició una corrección, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Tiene su lógica, sobre todo en índices como el Nasdaq o el SP, donde había subido terriblemente alto. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias.